Cuando la rutina nos encadena, necesitamos escapar del aburrimiento, del miedo. Pero yo no. El miedo me hace sentir vivo. Desde que tengo memoria, siempre he querido escapar. Prepárense para ver a los hermanos Houdini. Hágalo justo aquí. Justo aquí. Tendrás que hacer mucho más que esto para ser el mejor mago del mundo. ¿Ah, sí? Tenía que dar el siguiente paso en el mundo real. Cien dólares. No puede contener a la incomparable Houdini. Es todo lo que tenemos. Venga, sheriff. ¿Qué puede perder? El acto no puede ser pequeño. No es posible. ¿Has pensado que es hora de parar? A menos que miles te vean. Prepárense para ser cautivados, impresionados, confundidos. Harry. ¿Cómo lo harás? Magia. Damas y caballeros, el gran Houdini. Todos quieren escapar de algo. Un nuevo y terrible obstáculo. ¿Qué obstáculo es ese? La muerte, quiero decir. Ahora, intenta escapar. Yo no quiero escapar. ¡Dispare ahora! ¡Soy el gran Houdini!